Para nuestra condición, lo más importante es... Pues lo que prometemos es que no lleven... Lo que tenemos es un poco de respeto por parte de mi trabajo, o sea, la religión. Por lo cual tiene el laitismo. ¿Está diciendo usted que una persona de 17 años no tiene sentido negar? Pero sí que ayuda. Respondiendo al delegado Jerico. Y los centros económicos y monetarios. Gracias Jerobarro. Muchos casos. Menos con los que son más cómplices. ¡La situación es mayor! ¡La esponja tiene que tener! ¡Adiós! 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 Gracias.